en la línea, Hugo Marambio si que tal, como le va profesor, Hugo Marambio acá en la línea de deportes, primero de dulce de gracia este partido se ven mejoras, pero hay un factor que sigue penando, que es el hecho de hacer goles, y la segunda consulta aprovecho de hacerse inmediatamente que tal estuvo el viaje por ahí recibimos algunos antecedentes y el viaje no estuvo de la mejor manera como le va, le saluda Hugo Marambio en eso bueno, buenas tardes Hugo a ver, de dulce de gracia porque me pareciera que nosotros hicimos mucho esfuerzo para tratar de revertir la situación negativa que está ocurriendo la verdad es que una muy buena disposición, entrega y compromiso para tratar de revertir la situación negativa que nos estamos pasando y en lo futbolístico, sin duda que en los momentos lúcidos, nosotros podemos tener futbolísticamente un poco contendente y lo que estamos haciendo el gol es súper importante y ahí está el déficit, creo yo y después, claro, hay momentos que son unos de dulces, después de la mente donde estamos mucho más concentrados y más retraditos creo que también cometimos un error en esa jugada donde desconcentramos no seguimos la marca y lo lateral del equipo real en zona en zona defensiva nuestro porque está nuestro cuarto de cancha en nuestro campo nos meten en el centro y nosotros no tomamos la marca con el indicado y nos hacen un gol casi y nos hacen un error en la mano con con Velasco en un reciente en un partido que que no estaba para dejar a nadie en esa situación ni para nosotros ni la gente porque nosotros dejamos tan fácilmente jugar y no nosotros tampoco porque seguro que en el rojo de desconcentración no estuvimos atentos tuvimos creo que un montón de minutos jugando muy concentrados y atentos y desconcentrados en una y esas son las las diferencias de ese marco o sea nosotros no estamos para dar ni un segundo de ventaja con respecto a la concentración o la atención del partido el viaje estaba planificado de esta forma sin duda que que venir una cantidad de kilómetros una cantidad de horas importante en bus es relevante pero también lo hemos conversado con el muchacho y ellos ya sabían de esto anteriormente que el viaje se manejaba un poco de esta forma y también nos diría pues yo ello la gancha de duro la gancha de sintética nosotros no queríamos apelar a nada que no fuera futbolístico para jugar nuestro partido y desde ese punto de vista lo hemos enfrentado todavía no queríamos tener excusas con respecto a perder un partido o a ganar si lo ganamos era porque hicimos el máximo esfuerzo si lo perdimos era porque cometimos un error y creo que me interesa un poco de eso y después lo otro en el tema de la logística lo conversaremos con la gente de Coruido una vez que tenemos que hablamos Muchas gracias Mauricio profesor me escucha buenas tardes ahora sí ahora sí profesor profesor Mauricio Salazar de Tiempo de Juego Radio María Reina un buen chileno le faltó la chaucha con el peso para traerse en el punto y si quizás quieren delgado en la punta en la entrada del segundo tiempo hubiera sido distinta la cosa se va a trabajar el tema lo decíamos de la concreción porque como lo hace que en algunas situaciones pero le falta peso en el área le falta gol con la ausencia de Tella y de de Monreal pesa justamente un hombre ahí del área para poder trabajar esta semana de los pocos días que hay que tener para el partido con Temusco es en todo creo que vuelvo a decir que creo que en cuanto a la dinámica al esfuerzo al sacrificio que hicieron hicimos un nuevo partido después en el tiempo de los futbolistas creo que tampoco en los momentos que jugamos y tocamos bastante bien la pelota hicimos el hermano a la gente de Puerto Montt nos creíamos que en el tiempo siguen generando grandes ocasiones creo que es lo más cercano con las nuestras y nos ha jugado el ejemplo del tiempo también que uno la gran oportunidad consiguen de haber concretado nos hemos conversado que tenemos que aprovechar al máximo en este momento cuando uno está pasando este tipo de momentos hay que aprovechar al máximo los momentos como dije antes y úcidas y lógicamente hay que ser confundentes y nosotros no estamos siendo confundentes y cuando las vidras o el negativismo anda cerca te pasa esto soltamos una una más que nos terminan nos terminan marcando creo que ellos en el primer tiempo es un tiempo que está pasando es un estilo cruzado creo que es un problema justamente y la jugada el gol entonces sin duda que tenemos que trabajar hay mucho que trabajar en el tema de concentración en el tema de atención en el tema de sacar esa mochila a pesar que el día la quieran sentir y yo estoy en la evaluación de hacerlo sentir y darle los tips necesarios para salir de este momento ahora el tema justamente estuvimos trabajando el día en todo el tiempo que tuvimos estuvimos trabajando el tema del trinito el decor el concentro el llegar y tener contundencia a la hora de marcar lo trabajamos pero no es lo mismo trabajando que llevarlo al partido mismo porque hay una presión diferente y yo quiero que ellos nos sientan esa presión y ojalá la meta en adentro como la meta en el entrenamiento porque trabajamos justamente cómo poder jugar este partido desbordando ganando línea y contando por dentro tratando de felicitar pero por eso son caros los goleos entonces sin duda que vamos a tratar de mejorar vamos a seguir trabajando en la redundancia y por lo que parece que no tenemos otra alternativa sino ayudar trabajar y esperar el próximo activo así que se pueda ganar el tiempo Wilson Alfaro Hola Don Nelson primero darle la bienvenida a Cobreloa de nuestra parte de Programas Zonas Gigantes que siempre vamos a estar apoyando a Cobreloa quería preguntarle bueno este plantel evidentemente no es lo que usted seguramente quiere no es lo que conformó es lo que con lo que se encontró ¿verdad? y cuando se llama el contenido Figueroa dice regimos muchos jugadores que son de relleno hoy futbolísticamente creo que Cobreloa está muy al debe el hincha a través de las redes sociales se manifiesta dice hay mejor actitud se ve más orden pero con eso no termina de alcanzar ¿verdad Don Nelson? ¿cree usted que este equipo tiene mucho relleno? ¿cree que este equipo está muy mal conformado? y a la vez me gustaría saber Don Nelson si considera que con tres jugadores se cambia la cadera de un equipo mal conformado como el que aparentemente tiene hoy en día nuestro nuestro cobrero voy a empezar por la última pregunta señor que con tres jugadores difíciles cambiar la cara en la medida que el grueso del grupo no quiere vender su propia cara ¿cierto? entonces yo apunto a eso después la palabra la palabra yo cuando viene no sé también porque los jugadores que están atrás tienen un equipo relativamente joven con jugadores de casa y jugadores joven que llegaron de otras instituciones pero yo como sé que con estos jugadores son los que tenemos que mejorar y sacar el mejor rendimiento y estoy convencido por eso viene y hoy día no hay una excusa de no conocer el grupo y no conocer el grupo y no se va a tener un objetivo para tratar de sacar el mejor rendimiento o sea sería un respeto su impacto hacia un grupo que por lo menos yo vi y su máximo es tratar de reactivar su situación que está teniendo en todo el mundo Bien vamos con Javier Calpa Profesor buenas tardes Javier Calpa de Calama en línea Profesor buenas tardes ¿cuánta importancia adquiere de aquí más el trabajo anímico el trabajo psicológico con el jugador pensando en que los tiempos se acortaron un producto obviamente de la reprogramación tras la pandemia van a recién estar en Calama entiendo que el martes entrenando algo más que nada para sacarse el viaje después viajan de nuevo al sur por lo menos de aquí hasta que Cobreloaque en su fecha libre ¿cuánta importancia adquiere este tema psicológico anímico para trabajar con el jugador? Sin duda no tengo tener más tiempo en este periodo de trabajar desde la parte mental y la conversación más que en cancha nosotros no sé mañana mejor vamos a hacer un regenerativo no tenemos tiempo de mejorar ni hacer nada porque solamente es regenerativo para para tratar de evaluar en la parte física que lo mejor que estén un día en este caso el día martes cuando tengamos a cancha definitivamente no estamos para hacer trabajos que conllevan un gasto energético demasiado porque tenemos que jugar entonces obviamente que es fundamental tratar de aliviar esa carga mental para que la mexicana que hoy día pueda estar aliviar para tomar los resultados y podamos sacar lo mejor de ello hoy día yo también considero y ahí dice que se va a ver que tuvimos una muy buena actitud y no quiero hablar de una mejor actitud porque no sé cómo la pedían antes y cuál es lo que tenía entonces me quiero entrar en ese detalle lo que decía a lo que competa nosotros como cuerpo técnico y a la mochila que nosotros tenemos que llevar de aquí en adelante creo que tuvieron una muy buena disposición una muy buena actitud hicieron un esfuerzo con Neable por tratar de llevarse un punto aunque fuese de costumbre y con eso nos quedan que dar con eso nos quedan que dar y dar la importancia a los sacrificios que hicieron y que de aquí en más con esa actitud con esa disposición nos quedan que lograr los resultados no lo sé y muchas veces es evidente que no nos está alcanzando solamente con tener actitud y posición sino que hay que envergarla y jugar un poco mejor y a eso también trataremos de apuntar desde la pizarra aunque sea porque si no estamos capacitados para hacer un movimiento muy intenso y de dos o tres días de trabajo para enfrentar un partido tenemos que hacer a corto plazo y desde la visión desde la audiovisual desde cualquier punto tenemos que hacer una mejora o sea nosotros estamos refiriendo de volver al triunfo y lo trataremos de hacer una gran duda y de una mejor forma ante la gente del mundo que es un lugar complicado por supuesto pero yo no sé qué lugar no será complicado que sea para nosotros eso le aprovecho de preguntar lo de Manuel Prado en primera instancia ¿ya hay algún diagnóstico? no no estaba en testigo justamente y me dijeron en el examen en mi realidad pareciera que fue un pinchazo fuerte y ya está pinchando fuerte y ya está un micro de barro de barro pero la evaluación final la fue mañana en Santiago terminó un poco aplicado también Eric en mi mano eso es lo que terminó un poquito más competitivo lo de Soto terminó agotado nada más pero más que eso más que Franza es un poco más complicado esperamos corroborar esperamos corroborar a la máxima de poder para quitar de la mejor manera el partido con y tener un único más amplio de posibilidades de alternativas ahora obviamente en una zona ofensiva donde creo que uno de visita puede sostener partidos muchas veces desde la parte defensiva desde el 0 a 0 pero tiene que tener esa contundencia para poder ayudar un poco a la carga de los trabajos cuando uno es capaz de entregar en otro lado de marcar y poder jugar con con el juego que te pueda dar un partido que te ganan o sea nosotros hoy día hubiéramos marcado con el gol de Kilian delgado que lo pudo ahí como para andar más cerca de marcar capaz que uno puede manejar el partido de una forma diferente y hemos podido llevar a cabo un mejor juego en un serio lo trataremos de hacer seguramente en el partido que viene intentaremos recuperar jugadores pero si no están todos recuperados para jugar buscaremos que estén en mejores condiciones y que estén en mejores condiciones físicas para enfrentar un partido que seguramente no vamos a tener que jugar desde la parte física para tratar de también agotar un equipo que nosotros tendríamos que hacernos fuertes local y sacarle ventajos un poco también a la localidad nos buscaremos una alternativa y trataremos de que no con este punto antes de tener jugadores Javier Cuevas ¿Usted lo decía jugar de visita el partido se puede mirar de un punto de vista más defensivo creo que el primer tiempo fue muy inteligente personal Pablo Portomón por ahí fue un partido aceptable al primer tiempo pero en Calama usted lo decía de la parte física y también de la parte futbolística ¿va a cambiar un poco la forma de jugar el partido del día miércoles frente a Timuca en Calama? Seguro nosotros a ver Portomón Santa Cruz el equipo que sea generalmente proponen un fútbol diferente cuando está de visita entonces nosotros pretendemos ser el protagonista ser protagonista del juego más allá de los programas que pueden en este momento más allá de cicatros rápidos si se viene o está en condición o no nosotros tenemos que proponer nuestro fútbol y llevarlo a la exigencia máxima entonces trataremos de hacer eso Javier ¿cuál es la última pregunta? Profesor bueno antes que todo saludarlo la consulta es la siguiente hoy día he estado más lejos de estar en los primeros lugares y el tema de la tabla de posiciones siempre complica ¿qué se le puede decir a un equipo que no ha tenido los resultados dentro de lo esperado en un año en donde se prometió o se pensaba estar en los primeros lugares de nada de la primera edición o de la primera vez bueno a los jugadores se les tiene que decir que esto es fútbol y que de repente estas rayas más largas o menos intensas se dan hoy día ha sido una racha bastante larga con un equipo como el golelo con los programas que tienen y con los planteles que de repente se arman para competir pero las penas del fútbol que parece un movimiento super repetido se paran con fútbol nosotros tenemos la obligación de que el fútbol no va a dar la huesta a sentirnos importantes y a lograr resultados así que me tengo que decir que tienen que pararse así que el que se para es el que puede seguir luchando y peleando por lograr el objetivo que ellos se plantearon y el objetivo si no es cierto cada vez o parece que era que está mal pero el año pasado yo lo comenté por ahí el año pasado terminaron primero la primera rueda y después no se logró el objetivo vamos a confiar en que en la segunda rueda podamos nosotros o en el equipo revertir su situación y en una buena segunda rueda también se puede presentar las posibilidades de pelear por alguna posibilidad de ascenso que es el objetivo primario yo hablo del objetivo primario que es el ascenso porque también hoy día el campeonato te da objetivos secundarios como es el segundo y poder esperar al ganador de una pre-liguilla y la liguilla son los siguientes entonces hay varios factores que todavía tenemos que jugar con la institución del interno y lograr el objetivo final bien, muchachos agradecemos a nuestro director técnico Nelson Soto profesor muchas gracias por la conferencia muchas gracias a ustedes gracias gracias Gracias.